Empecé muy joven. No veía grandes ni pequeños resultados sobre la bici. Y se la jugó conmigo. Verle a mi madre después de su enfermedad sonreír gracias a mí. Me llena de orgullo. Puedo decir que gracias a Dios, a mi familia, a todos mis amigos, mis preparadores, puedo estar en uno de los mejores equipos del pelotón mundial. Todo se lo debo a la bici. Viéndote a ti. Me siento un poco de lado o ahí y te veo a ti. Mi nombre es Martín López, soy de la ciudad de Ibarra, de la parroquia de La Esperanza. Y actualmente soy ciclista profesional de la Astana Kazajistán Team. Primero empecé aprendiendo a nadar y luego como seguí a mi hermano mayor, como hasta ahora es mi ejemplo, practiqué la disciplina de triatlón un año. Y al ver que lo que verdaderamente me apasionaba era el ciclismo, aproximadamente desde el 2015 llevo practicando la bici al 100%. Empecé muy joven, sin tener muchas aspiraciones, por lo que no veía grandes ni pequeños resultados sobre la bici. Entonces, a mi cuarto año montando bici, ya después de a la cansada, se podría decir, de entrenar tanto, cuidarme tanto, fui campeón nacional de pista y ruta. Tuve la llamada de Santiago, ¿no? Yo creo que le gustaba la manera en la que corría, la manera en la que pensaba también un poco. Y se la jugó conmigo. Se la jugó conmigo mucho y poco, porque mucho a un corredor que no daba resultados y poco porque me dio el contrato de solamente un año en el que era una sola oportunidad. Entonces, la aprovechaba o quizás después de un año me regresaba a casa a buscar qué hacer, creo yo. Yo, de chiste en chiste, a mis amigos antes de partir a Astana, les dije, yo sabía que iba a ir al equipo Conti, ¿no? Les dije, voy a llegar también a Europa que desde el primer día voy a ser el capo del equipo continental. No me creían, decían, vas, eres latino, siempre los rusos son un poco, tienen un toque especial, siempre los europeos van a tener un poco más de preferencia. Y recuerdo que en la segunda etapa del Tour de Man mi bici estaba al lado derecho, por encima de las bicis de mis demás compañeros, ¿no? Está claro que la bici del primer corredor o del mejor ubicado está al lado derecho del vehículo y yo veía la bici y regresaba a ver si era la mía porque tienen nombre arriba y abajo y regresaba a ver si era mi bici y decía, lo logré, estoy consiguiéndolo poco a poco. Entonces, yo creo que hay que ser un poco ambiciosos y ponerse metas posibles, pero un poquito duras para trabajar cada día más. Me dice Martinsaurio porque mi primer entrenador se dio cuenta de que cuando empezaba a montar bici me dolía mucho el cuerpo, movía mi cabeza de lado a lado como un dinosaurio corriendo, entonces quedó como Martinsaurio. Desde que empecé a entrenar con Byron, me enseñó a montar bici. Me regañaba de que no mueva la cabeza, entonces ahora yo pienso que ya mi postura está correcta y me veo como un poquito más de clase montado en la bici. Por más de que me duele el cuerpo y esté con mucho sueño, mucho cansancio, sé que estoy cumpliendo un sueño, entonces intento disfrutar al máximo. Parto con la tranquilidad de que el trabajo duro estuvo hecho, entonces que solo voy a intentar disfrutar haciendo sufrir a los demás y como siempre le he dicho, todavía no he cumplido todos mis sueños, creo que soy un soñador y espero poder cumplirlos lo más pronto posible. Yo creo que el trabajo duro en algún momento vencerá al talento. Siempre al que mayor recuerdo y al que mayor respeto porque le considero como mi segundo padre, Zabairon Guama, fue el que me enseñó a montar bicicleta. Antes de conocerle a él, se podría decir que montaba la bici de una manera empírica, poco a poco con sus habladas un poco también, porque es una persona muy carajuda un poco, pero me ha hecho entender el ciclismo, cómo comer, cuándo dormir, cuándo descansar. Sobre todo agradecerle otra vez y como siempre por su cariño y abrirme las puertas de su hogar durante todo este tiempo. Siempre es bonito entrenar con mi hermano porque yo veo en sus ojos la misma ilusión que yo tenía cuando luchaba por ser ciclista profesional. Pero lo que siempre le he dicho, tienen que aprovechar al 100% las oportunidades. Yo creo que en todos los deportes las oportunidades solo vienen una vez en nuestras vidas y poco a poco le estoy enseñando de que el trabajo duro, disciplinado y sobre todo con mucha pasión puede llegar a dar grandes resultados al futuro. Para mis padres, es el pilar de mi vida. Ellos fueron los primeros que creyeron en mí y sabíamos que era una apuesta bastante dura que me dedicase al 100% al ciclismo y que no haga una carrera universitaria como la mayoría de los padres quisieran. Yo me muevo gracias a ellos y a mi abuela también que me está mirando desde el cielo le hubiese gustado verme como estoy ahora. Todo lo que hago es para ellos, para mis amigos, para mi familia y sobre todo decirles gracias por aguantarme porque hay momentos muy difíciles. Yo creo que lo que me define al final es el trabajo duro y la responsabilidad. Creo yo que todo lo que he conseguido es gracias a eso, que uno de mis sueños es ¿por qué no debutar la próxima temporada en una gran vuelta? Y en unos años ¿por qué no estar en la disputa de la clasificación general? Gracias a la bici me levanto temprano, voy a entrenar. Estoy en séptimo de la carrera de administración de empresas entonces estoy muy cerca de ser un profesional a nivel académico, entonces estoy muy tranquilo y estoy seguro que todo se lo debo a la bici. Después de todo mi parte, una pequeña parte de mi corazón se queda con mi gente acá en Ecuador.